¿Qué genera esa comprensión que genera? Genera perfeccionamiento y genera innovación. De modo que en ese triángulo de la estrategia, ¿qué indagación que hacen los profesionales sobre sus prácticas la que genera perfeccionamiento y comprensión? ¿Y qué perfeccionamiento el que genera innovación? En los tres vértices hay otras cosas, sí, que no cierran el triángulo del que yo hablo. Por ejemplo, investigaciones de muchas tesis doctorales, uno que investiga sobre el sexo de Los Ángeles. Y eso, pero eso a mí qué más me da. Eso no es sobre la práctica. ¿Y hay perfeccionamiento que no viene de la investigación, que no llega a la innovación? Sí, mucho curso. Que acabó el curso y cuando llega el profesor a la escuela y lo propone, lo quieren matar los otros. Y qué innovación, la que viene de la investigación y del profesionamiento, hay otras innovaciones y muchas leyes. ¿Qué nacen en el fondo? En el fondo de lo que nacen es, como son vagos, tenemos que mandárselo hacia. Y como son torpes, tenemos que explicarse. Como no están formados, tenemos que hacer una ley que explique la psicopedagogía. Que no aprendieron en la formación. Segundo triángulo. ¿En qué tenemos que mejorar los profesores? Decimos, mejora. Otro triángulo. Tenemos que mejorar nuestras concepciones, esto que hemos hablado hoy, de lo que es la tarea de la enseñanza, de lo que es la tarea de la educación, de lo que es la escuela como institución, de lo que somos nosotros como profesionales. Bien. La concepción, pero también la actitud hacia nosotros, hacia la tarea. ¿Cómo vamos los lunes a las cuerdas? Algunos van, como aquel condenado a muerte que iba un lunes camino del patíbulo, diciendo, mal empiezo las semanas. La actitud. Y si ya cambiamos la concepción y la actitud, ya está. No, si no, no es una práctica. El profesor dice, yo ya he ido a un curso, he visto que los alumnos tienen que autoevaluarse. Cambió la concepción. Dice que sí. Y le pregunta, ¿lo haces? Este año no, que tengo un grupo de alumnos muy malos. Bueno, si no cambia la práctica, es igual que si no ha cambiado nada. Oye, si cambia la práctica, solo, y no ha cambiado la actitud, pues hay un cambio superficial. El profesor que lo ha expulso, y me han dicho que esto tiene que ser participativo, que hay que poner el círculo. A los niños. Y yo voy a hacer un círculo, me voy a sentar en el círculo. Como no ha cambiado la actitud, antes era un déspota en la tarima, y ahora es un déspota en el círculo. Los niños están peor que antes, están más cerca, anda, vete para la tarima y pone tres metros más. No lo veas. Y ¿qué hace falta para que esto pase? ¿Qué hace falta? Requisitos. Tres requisitos. A la derecha. Voluntad. El verbo queremos, queremos de verdad mejorar, pues como si quisiéramos. Sería muy bonito que quisiéramos. Si ese vértice falla, se veía todo. Si no queremos, no pueden poner cinco minutos por aula, limpiar el suelo, pues no queremos. Pasaría como lo que pasaba en aquel pueblo, del que se dice que no se tocaban las campanas del pueblo por ocho motivos. Primer motivo, no había campanas. Olvídate de los otros siete, no me los cuentes. No quiero ni saber. No me hagas.